Nos vamos a la ciudad puerto de la Ceiba en este recorrido que nos da en edición don Cristian Zavala y aquí en la ciudad puerto de la Ceiba creo que fue el mejor partido de la jornada el victoria se ponía a ganar con gol de Félix Crisanto a los 19 minutos ahí estaba la jugada y la forma como en el rebote Félix Crisanto pone el balón en el fondo de la red Motagua empata y es Rubilio Castillo también del barrio La Isla de esta zona aquí en la ciudad puerto de la Ceiba al minuto 23 pone el 1x1 en el marcador ante la salida de John Aston Bodden con este empate Victoria respira por lo menos un poquito más tranquilo se despeja un punto más del vida y este era el gol del Victoria que lo hacía Eric Andino para poner el 2x1 al minuto 38 de ahí se fueron a lo largo del partido Victoria mantuvo la distancia se mantuvo ganando pero finalmente el campeón del fútbol hondureño en el torneo de apertura de la liga nacional el Motagua logra el gol del empate y es Israel Silva este uruguayo que lograba aparecer en el marcador y define para Motagua para Motagua un resultado de derrota en la ciudad puerto de la Ceiba hoy hubiese sido fatal debido a que el equipo capitalino tiene esos problemas de que no ha llegado